Hola amigos del aguacate, en esta ocasión les traemos un delicioso, jugoso y crujiente pollo al mejor estilo de KFC. Quédate con nosotros y aprende cómo prepararlo. Y sin perder más tiempo comenzamos. Para esta receta estoy utilizando 8 piezas de pollo grande, pero con estas mismas cantidades puedes preparar de 10 a 12 piezas medianas. Y comenzamos colocando nuestras piezas de pollo a remojar en leche bien fría. Asegúrate de agregar la suficiente cantidad para que las piezas queden bien sumergidas en el líquido. Luego déjalas reposar en el refrigerador por unas 4 o 5 horas. El porqué de colocar las piezas en leche te asegurará un pollo bien jugoso, bien cocido y sobre todo sin rastros de sangre en el hueso. Como puedes ver la leche ha cambiado de color ya que le ha sacado toda la sangre a las piezas de pollo, además de brindarnos una carne tierna y jugosa. Pasado el tiempo sacamos el pollo de la leche, escurrimos bien y reservamos. Ahora en un bowl lo suficientemente grande comenzamos a preparar nuestra mezcla de especias y colocamos 5 tazas de harina de trigo todo uso. Una taza de maicena o fécula de maíz, una cucharada grande de sal, una cucharada grande de pimienta negra molida, una cucharada de ajo en polvo, una cucharada de orégano en polvo, una cucharada de semillas de mostaza molidas, una cucharada grande de paprika o pimentón rojo molido y para finalizar una cucharada de comino en polvo. Con la ayuda de un batidor mezclamos bien las especias con la harina. Recuerda que los ingredientes y las cantidades también los encontrarás en la cajita de información. En un bowl agregamos la mitad de la mezcla que habíamos preparado con las especias y la harina, el resto lo reservamos para más adelante. También agregamos dos huevos grandes y un vaso de leche. Bate bien y mezcla hasta obtener una mezcla sin grumos como ves a continuación. Y esta es la textura que debería tener la mezcla. Si ves que te queda muy espesa, puedes agregarle un poquito más de leche. A continuación, viértela en el contenedor donde están las piezas de pollo y muévelas para que queden bien impregnadas de la mezcla. Pana, no te olvides de suscribirte, darle like y seguirnos en nuestras redes sociales, así no te perderás ninguna de nuestras recetas. Cúbrelas con un paño y déjala reposar media hora en la nevera. Pasado el tiempo, coloca una mezcla junto a la otra. Con una mano manipula la húmeda y con la otra la seca. Esto evitará que hagas desastre al momento de rebosar tus piezas. Reboza las piezas de pollo abundantemente como ves en el video y colócalas una a una en una bandeja. En un ahoyo caldero lo suficientemente profundo como para que floten nuestras piezas de pollo, agregamos un litro de aceite para freír. Yo estoy usando aceite de maní ya que tiene un punto de quemado más alto y esto lo hace un aceite óptimo para freír. Y comenzamos a freír nuestras piezas de pollo. Yo lo voy a hacer en dos tandas de cuatro. Para este momento el aceite debería estar bien caliente. La temperatura ideal sería de unos 170 grados. Esto te garantizará que quede bien cocido por dentro y que no se queme por fuera. Déjalas cocinar cuatro minutos aproximadamente de cada lado. Cuando veas que ya tienen este color es porque están listas. A medida que vayan saliendo, colócalas en una rejilla con papel absorbente. Así se mantendrán secas y crocantes. Qué crocante, qué color y qué sabor. Atrévete a prepararlo y sobre todo cuéntanos cómo te quedó.